Música Un cordial saludo para todos los vallecaucanos, las vallecaucanas Como es de nuestra costumbre, estamos rindiendo cuentas Hoy queremos contarle a los vallecaucanos lo que hacemos en la Secretaría de Desarrollo Social Muchos de ustedes no saben qué es la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle Nos acompaña el doctor Diego Ramiro Obando Domínguez Es un licenciado en Educación, en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali Especialista en Historia y Geografía Tiene posgrado en Gerencia Educativa con énfasis en gestión de proyectos de la Universidad Católica de Manizales Actualmente cursa maestría en políticas públicas en la Universidad del Pache Es nuestro Secretario de Desarrollo Social Además tiene formación teológica, administrativa y pedagógica O sea que tenemos a un secretario precisamente con el perfil para esa Secretaría de Desarrollo Social Que es una Secretaría humanista de apoyo a la comunidad Bienvenido doctor Diego Ramiro Obando Domínguez a este programa Gracias doctor Weimar En primera instancia, ¿qué es la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué servicios le presta a la comunidad? La Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Valle del Cauca Tiene tres sus secretarías Esas tres sus secretarías, una es de Fomento Empresarial y Economía Solidaria Ahí están las MIPIMES Las MIPIMES donde realmente está la empleabilidad y el empleo aquí en el Valle del Cauca Se dice que la pequeña y la mediana empresa está subiendo laboralmente el 99% del trabajo Asimismo trabajamos en la subsecretaría de Fomento Empresarial y Economía Solidaria Lo que es realmente el cooperativismo Por otro lado tenemos la subsecretaría de Prosperidad Social Todo el ciclo es vital Primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud, el adulto mayor, los discapacitados Asimismo tenemos otra subsecretaría que denominamos de la prosperidad social Ahí estamos realizando los proyectos del programa Banco Social del Valle Que hace siete años no funcionaba y va a empezar a funcionar gracias a usted señor gobernador Asimismo en esa subsecretaría de Prosperidad Social tenemos el PAI Realmente los desayunos escolares para 35 municipios no certificados en el Valle del Cauca ¿Qué estamos haciendo por el adulto mayor? Por el adulto mayor, gobernador, el año pasado usted firmó una reglamentación en la cual daba la autorización a la Secretaría de Hacienda para hacer el recaudo de una estampilla El 2% de la contratación ¿La ordenanza 0367? 57 57 El gobernador, esa 0357 de la Honorable Asamblea del Departamento Agradecemos a la Asamblea del Departamento el apoyo para tramitar y darle aprobación a esta ordenanza, la 0357 del año 2012 ¿Qué permitió que esta estampilla sea una herramienta útil para ayudarle a los programas del adulto mayor? Sí, antes no la teníamos, igualmente en la Secretaría no, los demás municipios no tenían la estampilla del adulto mayor De 42 municipios en este momento, gobernador, encontramos 29 municipios que ya realmente recaudan la estampilla del adulto mayor El año pasado se recaudó por Hacienda 856 millones de pesos De no tener nada ya tenemos 856 millones de pesos ¿Qué vamos a hacer con esa platita? Vamos para los centros vida y centros de bienestar del anciano de los 42 municipios Ah, qué bueno Y se ha hecho una gestión también con un país rural, Ecopetrol A veces hay muchos ancianatos, pero que no tienen ningún tipo de ayuda, ¿no? Sí, exactamente, entonces vamos a empezar a intervenir, señor gobernador Puesto que hay unas poblaciones de adulto mayor que realmente no están atendidas Ya podemos empezar a atenderlas Sobre todo en los pueblos, en los municipios, a veces se encuentra uno con adultos mayores que ya se quedan sin familia Sin hijos, se quedan por ahí andando Y en algunos municipios hay ya, digamos, casas para adulto mayor A algunos le llaman ancianatos Otros le llaman... Centro Día Centro Día Centro Día Para aquellos seres humanos que ya llegan a la tercera juventud Yo conozco uno en Bolívar y de verdad que a veces causa tristeza de que no tienen a veces ni para el mercado Igual pasa por allá en Trujillo, había yo conocido un centro vida O casa de adulto mayor Puedo saber que es importante darle la manito En Calcedonia me pidieron en el pasado consejo comunitario Ayudarle al centro... En Río Frío también Del adulto mayor, en Río Frío igualmente O sea que es una responsabilidad nuestra y a través de la Secretaría de Desarrollo Social que usted lidera Allí podemos hacer alguna gestión para ayudarles a los centros de adulto mayor Continúe por favor Sí, la gestión la hemos realizado también con lo que es país rural, de ecopetrol Y entonces 500 millones de pesos Gobernador Es decir que tenemos 1.356 millones de pesos ¿Pero ese es un ofrecimiento que apenas está en trámite? Está en trámite pero ya venimos ¿Podemos creer en él? Sí, claro, porque el año pasado trabajamos La corporación La corporación de país rural Ya trabajamos con ellos 500 millones Y ellos, por ejemplo, armonización de políticas públicas Es que nos toca hacer gestión, ¿no? Sí, bastante Como la gobernación casi no tiene recursos propios Entonces nos toca hacer gestión Sí Con entidades privadas Con privadas Incluso internacionales, ¿no? Internacionales, estamos en eso Hemos estructurado algunos proyectos de desarrollo económico local Que es muy importante, gobernador El BRUP Usted sabe, esa zona del norte Esa secretaría hace el rostro humano de la gobernación del Valle Correcto, desarrollo humano sostenible Hay una ordenanza 330 también de la Honorable Asamblea Que dice que hay que trabajar la garantía de derechos A secar más a la comunidad con la gobernación, con lo que es el Estado ¿Y la Secretaría de Desarrollo Social cómo está armonizando todas estas políticas públicas para poderlas llevar a cabo? Sí, la enarmonización de las políticas públicas La gobernación el año pasado Un recurso de 500 millones de pesos Pudimos gestionar Igualmente con País Rural Ellos colocaron 836 millones de pesos Igualmente Fundación Singer 60 millones de pesos La Universidad Cudes Como 8 millones de pesos En sí, gobernador 1.400 millones de pesos Que se fue para ingresos de la comunidad en unidades productivas En esa generación de ingresos Igualmente en enganches laborales Y trabajamos entre ese municipios Esa parte buena Enganche laboral Porque no explicamos cómo se opera ese enganche laboral O sea, es una formación educativa Para cómo desarrollar un empleo Correcto Generamos primero las capacidades Para poder generar esa ¿La capacitación? ¿La capacitación? Sí, una capacitación y fortalecerlos Después darle esa oportunidad Pero una vez terminan realmente la capacitación Lo hicimos a través de Fundación Singer Con madres cabezas de hogar Capacitamos 60 madres cabezas de hogar En alta confesión En este momento se encuentran trabajando las 60 madres cabezas de hogar O sea, ustedes capacitaron para el trabajo Y la enganchamos inmediatamente Y ya están trabajando Trabajando Así que decimos ¿Usted dice la enganchamos Es que hicieron el puente con alguna empresa? Correcto Ok Hemos hecho la Secretaría de Participación y Desarrollo Desarrollo Social Puente con Empresa Nos han solicitado Aproximadamente en confesiones Hay vacantes por 3.000 personas Entonces sabemos que ahí hay una oportunidad Laboral Laboral para la gente Asimismo En esta armonización de las políticas públicas Trabajamos con una multinacional Que es de refrigeración De ensamblaje Capacitamos 35 jóvenes Y esos 35 jóvenes En meses y medio que los capacitamos Ya están enganchados laboralmente en pobre Es decir Sí, en ocasiones Hay muchos desempleados Bastantes Pero en ocasiones no saben ni qué hacer Uno le pregunta A alguien que le pide empleo De sectores humildes Le digo yo Bueno, pero ¿Usted qué perfil tiene? ¿Qué hace? Yo sé hacer de todo Pero uno tiene que ser diestro en algo O es mecánico O es evanista O es electricista O tecnólogo O vendedores O vendedores Capacitábamos para electrojaponesa También 35 madres cabezas de hogar Hola Doctor Weimar Una señora de 60 años En estos días me llamaron para darle un reconocimiento De que la capacitamos nosotros a través de la Universidad de Cubes Sí La mejor vendedora ¿La mejor vendedora? Había cuadruplicado a las demás madres cabezas de hogar ¿Con 60 años? Con 60 años Y la capacitamos a través de la Universidad de Cubes Ya pues O sea que no hay edad para aprender No hay edad para aprender Y tener voluntad de trabajar De trabajar Exactamente Pero en esa armonización Gobernador de las políticas públicas Trabajamos con 13 municipios ¿Con 13 municipios? Esos 13 municipios También en la agricultura En las unidades productivas En panaderías ¿En panaderías? También Y aquí en Cali también trabajamos Y hay varias panaderías Esa secretaría es muy bonita Pero no se conoce, ¿no? Exactamente La gente como que a veces la ignora Y es lo importante Esa es una secretaría de verdadero desarrollo social Sí Y de frente con la comunidad Garantía de derechos Desarrollo humano Aquí en la gobernación Tenemos espacio para todos los sectores de opinión Aquí en este gobierno Nos apoya la academia Las universidades El sector privado La unidad de Asociación Vallecaucana La cámara de comercio La iglesia católica Tenemos un padre aquí Padre Ramón Gómez Pero también Las iglesias cristianas Correcto Yo pertenezco a una de ellas Usted pertenece A las iglesias cristianas A una de ellas Porque no podemos tenerlos a todos Pero ¿Ese espíritu cristiano Es humanista? Bastante humanista Humanista Es humanista Acuérdese Gobernador Que usted Realmente quiso Que la comunidad cristiana Tuviera una representación Por eso estoy aquí En representación del MISEN Sí, pero es que yo quise Como gobernador Que todos los sectores de opinión Tuvieran la oportunidad De estar acá El acto comisionado de paz O alto consejero de paz Es un reinsertado del M-19 Sí, correcto Pablo Ariel Cardoso Monte Alegre Pero también Tenemos De todos los partidos Técnicos Porque pues aquí obviamente Nosotros no desconocemos A los partidos Pero Que sean técnicos Sí Para que no se nos politice Mucho este tema acá Sí, correcto El gobernador Bueno, cuéntenos un poquito Un paréntesis allí ¿Cuál es la labor De las iglesias cristianas? Sobre todo Es el desarrollo humano ¿Espiritual? No solamente a nivel espiritual Sino que hacemos ¿Tomar conciencia? Labor social Labor social La labor social Sí, claro Él hace Me lo saluda Porque es una gran persona Gracias Yo pertenezco a la iglesia De nuestro apóstol John Milton Rodríguez John Milton Rodríguez Sí, yo lo conozco Nosotros Es un gran ser humano Sí, tenemos Muy valioso Sí Él y Dispunde de verdad Un buen mensaje humanista Sí, señor Tenemos banco de alimentos ¿Tienen banco de alimentos? Sí, correcto Qué bueno Para 5 mil niños Aquí en la ciudad de Cali ¿Ustedes han logrado Armonizar algo Con la secretaría? ¿Esas experiencias? Esas experiencias Obvio Que estamos trabajando En ello Para poder articular No solamente Con Asmice Ni con Misión Paz Sino con otras Congregaciones cristianas Igualmente Con la Con el catolicismo Con el padre Ramón Trabajamos muy bien Artículo 2 Qué bueno Sí, trabajamos muy bien Sí, cualquiera Cualquiera persona Desprevenida Dice que Los cristianos Son una cosa Y la iglesia católica Otra Y no sé qué Y no sé qué Otros No, yo creo que Se debe armonizar Es un mismo dios Es un mismo dios Es un mismo dios Pero No nos metamos mucho En ese tema Volvamos aquí A lo que nos ocupa Durante la vigencia fiscal Del año pasado Del 2013 ¿Cuál fue esa inversión? Tengo entendido Que fueron 1.400 Perdón 1.426 millones Con toda la gestión Fueron aproximadamente Unos 2.000 millones De pesos En diferentes Proyectos Hay un proyecto Muy bonito Doctor Uweima El desarrollo económico local En ese desarrollo ¿Cómo es? Ese Por ejemplo Lo del BRU Que se llamaban ¿BRU? Sí Lo estábamos Estábamos trabajando Con la Unión Europea Con el Ministerio De Industria y Comercio Y la Gobernación Del Valle del Cauca Este proyecto Ha sido denominado Por la Comunidad Europea De que realmente De eficacia De sostenibilidad Y por ello Hemos presentado Un proyecto ¿Pero cuál es Esa importancia? La importancia La importancia Es que es El desarrollo económico local Ejemplo En Bolívar Roldanillo Unión Toro Mas Argelia En Argelia ¿Y cuál es esa proyección? Sí La asociatividad De esa asociatividad Se ha trabajado Lo que es El plátano Y hay Más de Cien Personas Trabajando Alrededor Del plátano Igualmente En las artesanías En el turismo En la agricultura Entonces El desarrollo económico local A través de la asociatividad De los diferentes alcaldes Que ellos Realmente Están metidos De pies y manos El gobernador Para sacar adelante La economía local En este año Constituimos La agencia De desarrollo económico local La gobernación Hizo un aporte De cien millones De pesos Ahí Y ya están Las oficinas En el municipio El alcalde De la unión Colocó en como dato El espacio Un espacio muy bonito Para poder empezar A la comercialización De todos esos productos El alcalde Eugenio Rivera De la unión Muchas gracias Alcalde Eugenio Rivera De la unión Por ayudarnos Con este programa Y Realmente Ahorita La perspectiva Es el desarrollo económico local A partir de esa agencia Se empieza a comercializar Productos Agrícolas Lácteos Para el valle Para todo Colombia Y se piensa En la exportación De productos Es decir Que es una alternativa Para los campesinos Una alternativa Para los artesanos Para poder desarrollarlos A nivel sostenible Pero mire el impacto Gobernador Lo que ha causado Este desarrollo económico local Presentamos Un proyecto Nuevamente La unión europea Y como Dieron el reconocimiento Ya pasamos Una primera fase Para ellos Donde están aprobando 3.750 millones de pesos Esperamos pues La segunda fase Que la pasemos Ya Esa estructuración Ya está El reconocimiento Para poder Implementar El desarrollo económico Local En el centro del valle En Buga En el G3 Es importantísimo Que todo el desarrollo Económico local Se empiece a impactar Asimismo En la secretaría Tenemos fuera Lo que es el centro Queremos ir a Buenaventura En Buenaventura Estuvimos trabajando En la administración De las políticas públicas 13 municipios Y queremos Desarrollar La economía local Porque Se piensa Que es una alternativa De desarrollo Para la misma comunidad Es muy importante Invertir En el ser humano Si Gobernador Es que Pues si Es muy importante Lo que hacemos Cuando se invierte En infraestructura En proyectos Digamos De cemento O en proyectos De reforzamiento Estructural De los hospitales Muchas cosas Hacemos en Usted aprobó Dos proyectos Para regalías Gobernador Que ya El de Bordado Y calado De la zona Norte Del valle 5 mil millones 5 mil 800 5 mil 800 Y jóvenes Emprendedores 6 mil millones De pesos Entonces mire que Yo siempre A lo largo De mi vida Pública Me he interesado Por el ser humano Yo creo que Una de las Virtudes Digamos Que me pueden Señalar a mi Es que Siempre he estado Como en comunicación Con la gente Y siempre me ha gustado Como que Trabajar de la mano Con las juntas Comunales Con la gente El común La Secretaría De participación De desarrollo social También atiende A las juntas Comunales A las juntas Comunales Es muy importante Definitivamente Lo que se invierte En el ser humano Es paz Es progreso Es crecimiento humano Bueno Es importante Todo Usted puede Comprar Elementos Comprar Hacer muchos Proyectos Pero lo que se invierte En el ser humano Es valiosísimo Por eso es que La educación Es fundamental La calidad En la educación En la pertinencia En las diferentes Regiones Porque si usted Capacita al ser humano Lo prepara El ser humano Puede Digamos Rendir más Y puede Si es Una educación Formación Pertinente A su región A su entorno Cultural Pues obviamente Puede ser Un ser humano Mucho más útil A la sociedad Y eso es lo que hace Esta Secretaría Correcto Y me hace acordar Como pedagogo Que lo soy De una frase Que primero En las competencias Está el ser Después el saber hacer Saber hacer Y después Saber expresar Lo que se es Y la sensibilidad Y esa sensibilidad Es lo que yo he encontrado En usted gobernador Al llegar a la Secretaría Puertas abiertas Con el doctor Uweyma Delgado Y la sensibilidad Que usted tiene Por lo social Por ello Vuelvo y reitero Era una Secretaría De 600 millones de pesos Muy poquito Era muy poquito Pero mire cuántos tenemos Cómo se hace De rendir los pesitos Exactamente Ya tenemos Casi 12 mil millones De pesos Por regalías Igualmente En esa armonización De políticas públicas Lo que se Implementó Se operó El año pasado 1.400 millones De pesos Y es fácil Usted ha ido Trabajando muy de la mano También de la primera dama De la gestora social Diana Patricia Mayor Delgado La doctora Diana Patricia Es muy sensible En todos los temas Trabajamos con los niños Con las niñas Trabajamos a los adolescentes El adulto mayor Se lo he visto Trabajando muy de la mano Bastante Y también gestionando recursos ¿Gestionando recursos? Sí, los CDI Centro de Desarrollo Infantil Dos La primera dama Diana Patricia Mayor Delgado Gestionó Pues obviamente Con el respaldo mío Como gobernador Dos CDI Dos centros De desarrollo infantil Uno en Dagua Y el otro En Florida Que ya estamos a punto Ya está En el trámite En el trámite De la operación De la licitación De la operación Para la construcción De licitación Continuemos Sí, efectivamente La Secretaría De Participación Y Desarrollo Social Igualmente Usted quiso Que la Subsecretaría De Prosperidad Social Estuviera el PAE Los desayunos escolares Ah sí Pero antes de eso De los desayunos escolares Que es importante ¿Cómo ha logrado usted Digamos El programa interceptorial Laborar Y también De una forma transversal Con las otras secretarías Del gobierno Ah, eso es muy importante Doctor Ubeima Hay una ordenanza 330 De la Unión De Asamblea Ajá Donde nos ordena Trabajar el desarrollo Humano sostenible Garantía de Derecho Con las demás secretarías Nos venimos reuniendo Porque es un nuevo modelo De gobernanza Ese nuevo modelo De gobernanza Quiere decir Que las secretarías No pueden trabajar Aisladamente Lo que es lo social Y nos venimos reuniendo Agricultura Asuntos cédicos Equidad de género Cultura Turismo En sí Todas las secretarías Sociales Salud Educación Para poder trabajar Conjuntamente Y poder impactar Al Valle del Cauca En lo social Es decir Es una sola institución Y dentro de esa misma institución La ley 1098 Nos ordena De que hay que trabajar La infancia La adolescencia La juventud Y vamos a empezar A intervenir Pero conjuntamente Así mismo Para el próximo año Hay una rendición de cuenta Empezamos a trabajar Ahí El SIS Sistema de información social Es una plataforma Esa plataforma Está para la investigación Para poder articular Todos Absolutamente Todos los proyectos Para poder impactar Al Valle del Cauca Y poder tener Una rendición De cuentas De políticas públicas Para La Procuraduría Y la Contraloría Bueno Ahora sí Habremos de un programa Que es muy importante Para nuestra Administración Y además me gusta mucho Sí Que es el programa De desayunos escolares Nosotros tenemos Una inquietud Pues ahora Hay digamos Como operadores Sí, señor Que manejan esos programas Pero yo quisiera Y se lo he dicho A A A Todo lo que me han preguntado Que 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 no es bueno Que Que tengamos Intermediarios Para poderles Llevar desayuno A los niños Yo creo Que lo mejor Es que Digamos Los pocos recursos Que podamos tener Para desayunos escolares 8 mil millones De pesos Con recursos propios Con recursos propios Esos 8 mil millones Se manejen Directamente Con los padres De familia O con Las asociaciones De padres De familia Porque si un padre De familia De una escuelita Tiene su hijo allí Es un doliente Y va a querer Que el desayunito Escolar Le llegue Calientico Que se le lleve Algo llamativo Porque si Le vamos a ofrecer Una fruta Una naranja Una guayaba Y en la casa De él En todo el entorno Están llenos de guayabas Y de naranjas Que se caen Y se pierden Pues para él No es llamativo Es decir Pues yo eso No sé mucho Pero yo si creo Que digamos Es como Darle Digamos El programa Del vaso De leche caliente Y Que sea rico El desayuno En fin Pero los padres De familia Si tienen El recurso Que se lo aportemos Nosotros De esos 8 mil Pues ellos mismos Harán Unos desayunos Muy especiales De acuerdo A sus regiones De acuerdo A lo que ellos Quieran Darle a sus hijos Correcto Gobernador Estoy muy de acuerdo Con esa directriz Suya Que los desayunos Escolares Deben desarrollar Las economías locales Las economías locales Y mucha gente Desempleada Sin que hacer En esos 35 municipios Y vamos a un empresario Que contate 3 mil 3 mil O 4 mil No sé cuántos Desayunos diarios Eso no se hace Con amor Eso lo hace Es una industria Y esa industria Despacha Cantidades De desayunos Y ya Llegarán Hasta fríos Ese tema Pues obviamente Nosotros lo encontramos Así Pero eso hay que cambiarlo Correcto Tenemos que cambiarlo Y que le llegue Allá A las escuelas Directamente El recurso Económico A una junta Con una personalidad jurídica A unos responsables Las asociaciones De padres de familia A asociaciones De padres de familia Porque ellos Ellos sí Como dicen El de ayuno Para sus hijos Eso sí lo van a A utilizar muy bien Con la veeduría De los rectores Los profesores Con la veeduría De los rectores De los profesores Pero que sean los padres Los de familia Los que manejen Los desayunos escolares Continuemos Sí Doctor Weimar En los desayunos escolares Ya Realmente Hay unos grupos Interdisciplinarios Que estamos realizando Para esa directriz Que usted ha Ha manifestado Queremos Realmente Que conjuntamente Con los rectores Los profesores Las juntas De acción comunal También pueden estar ahí Las asociaciones De padres de familia Empezar a llevarles Eso de desayunos escolares Los 8 mil millones de pesos No solamente Los 8 mil millones de pesos Que son de recursos propios Sino que el Ministerio De Educación Nacional Por sistema general De participación Ellos aportan 10 mil millones de pesos Que ahorita Ellos son los que están Operando los Desayunos escolares Es la compra local Es el gobernador A través de los desayunos Escolares De los campesinos Que sacan sus productos Ojalá algún día Podamos dar También almorcito caliente Dios quiera Que algún día Podamos dar El almorcito caliente A los niños Porque muchos niños Pueden ir a la escuela Incluso Porque le dan El almorcito O porque le dan El almorcito O sea Puede ser un incentivo Para que estudien Doctor Diego Bando Sí señor No le doy una muy buena noticia La televisión Es inelástica Dios mío Yo sé que usted Tiene mucho para contar Pero no No alcanza el tiempo Pero pues Despidámonos Del programa Un saludo A Felipe Solarte Subsecretario De Desarrollo Social Al Banco de Alimentos Fabián Cabal Y a Rosalía Garcés Igualmente De Muy articulado Estamos trabajando De las BIPIMES Conjuntamente Con la primera dama Bueno Muchas gracias Vallecaucanas Vallecaucanos Por habernos permitido Compartir con ustedes En esta rendición De cuentas De la Secretaría De Desarrollo Social Por parte De el doctor Diego Bando Muchas gracias Y felicitaciones Por ese trabajo Que viene haciendo Armónico Con todos Sus secretarios Y las demás secretarías De la Gobernación Del Banco Gracias